Hola estimados amigos, a pedido de los suscriptores les muestro los lugares más insólitos y casi mágicos que hay en la puna de la provincia de Sal. Desde Tolal Grande, en la puna salteria, podemos acceder a una insólita excursión, el cono de Arita, una pirámide perfecta que se levanta inexplicablemente. El cono de Arita, en Tolal Grande, tiene 147 metros de altura y es sólo comparable con la pirámide de Keops, en Egipto, que tiene 139 metros. El pueblo de Tolal Grande, muy cerca de San Antonio de los Cobres, está casi escondido en uno de los rincones más áridos y deshabitados, aislados de la Argentina. La travesía ingresa en la puna al llegar a San Antonio de los Cobres, por la ruta 51. Se sube hasta el Abra de Chorrillo, al punto más alto del viaje, 4560 metros. A partir de allí, se comienza a descender hasta el pueblo de Olacapato, a 4.120 metros sobre el nivel del mar, con 100 habitantes que viven en casas de adobe que brotaron de la tierra alrededor de una estación de tren ya abandonada. Luego de pasar por la planicie totalmente blanca del salar de pocitos y la recta de la paciencia que atraviesa la nada, se recorre el laberinto geológico de los colorados, con sus cerritos rojos de punta redondeada. Más adelante, el paisaje se abre con una nueva planicie, en este caso totalmente roja, el desierto del diablo. Una de las cumbres de este viaje de ribetes interplanetarios, donde pareciera que el mundo circundante es un planeta rojo sin indicios de vida. Lo increíble es que hay ojos de agua, lagunas de agua transparente y cálida en invierno y verano. En el camino hacia el cono, 86 kilómetros desde Torral Grande, se atraviesa el Salar de Arizaro, cuyos 5.500 kilómetros cuadrados lo convierten en el tercero más grande del continente, con una gran concentración de carbonato de litio. A comienzos del siglo XX, se creería que una pirámide tan perfecta solo podría haber sido construida por el hombre, pero se trata de un pequeño volcán al que le faltó fuerza para estallar, y por eso nunca tuvo crack ni echolaba. Y todo a su alrededor es sal blanca, sacada a la superficie por antiguas corrientes subterráneas de magma, y de acuerdo con los restos arqueológicos encontrados en el cono, el lugar fue un centro ceremonial anterior a la llegada de los incas. Espero que les haya gustado este video, gracias y nos vemos en el próximo. Butafilms 1